buenos días chicos qué tal bueno os saludo desde el médico que me acaban de sacar sangre mirar me acaban de sacar como ocho tubos de sangre por lo menos sin exagerar he venido para el coche porque se me ha olvidado el teléfono y ahora me van a hacer la prueba de la curva que es lo que le hacen a todas las embarazadas la famosa prueba de la curva que está asquerosa y que nadie quiere hacerse porque vomita de hecho todo el mundo de mi familia y entorno que se la ha hecho me ha contado que ha vomitado y que ha usado otros medios yo no sé la tengo ahí esperándome y bueno de camino que aprovechado porque me he dejado el móvil en el coche y una hora de prueba ya está aburrida me he cogido los apuntes porque hoy tengo un examen entonces en esa hora voy a aprovechar y me voy a estudiar la mujer me ha estado contando que durante cinco minutos me tengo que tomar el botecito ese poquito a poquito y que tengo que estar una hora sentada que no puede hacer ningún esfuerzo entonces digo bueno voy a coger el móvil porque me aburrí en una hora y aparte cojo los apuntes aprovecho y repaso porque empeñate un examen este es el bote en cuestión y me lo voy a ir tomando aquí porque creo que voy a vomitar me sabe a melón me lo he tomado entero y me han entrado fatiga para que vean bueno chicos ya por fin estoy en casa mirad me han sacado sangre por una parte de la glucosa de eso que es la prueba de la curva y otra de los ocho botes que me han sacado para hacerme las analíticas y bueno deciros que la prueba de la curva en mi experiencia personal no ha sido para nada desagradable me la he tomado en menos de cinco minutos y es verdad que si a lo mejor te lo tomes todo de golpe la primera vez pues te entre mucha fatiga porque ya los últimos buches me estaban dando como un poco de principio digo voy a ir al cuarto de baño porque yo también muchas veces con los medicamentos y un poco delicadas y si vomito como lo menos no doy el pasto delante de todo el mundo pero nada ya cuando me di el primer buche en el cuarto de baño vi que sabía melón la verdad que a mí me ha sabido a melón un melón un poco más azucarado sabe pues digo tampoco es para donde yo me he sentado ahí tranquilita me lo he tomado y nada he esperado una hora me han vuelto a sacar sangre y ya está y para casa que tampoco es es que hay gente muy exagerada que decía que fatiga que ganan de vomitar es que yo no me lo pude tomar es que yo la lié no sé qué yo la verdad es que nunca he sido de formarla en el médico siempre he sido una niña que para sacarse sangre o lo que sea yo me miro como me sacan sangre no me da repelud ni mucho menos nunca ha sido mala para las cosas para los medicamentos quizás un poco más pero bueno que no soy yo muy trabajosa madre mía qué piezo de carajo está aquí apoyado es la puerta de casa buenos días chicas hoy voy a mi primera ecografía así que estoy un poco nerviosa pero antes tengo que al laboratorio que me acompañan lo que estaba diciendo hoy de con mi primera ecografía todo los problemas la gana salió del laboratorio chicos y voy camino para la ecografía voy a montarme el coche puesto un poco lejos y estoy un poco nervioso no sé si me dirán hoy el sexo no me lo dirán qué crees no bueno chicos ya estoy en casa por fin después del día de hoy de tantas emociones la verdad es que ha sido increíble o sea ese sentimiento que he vivido y todo lo que he vivido bueno voy por partes no tengo ningún vídeo yo quería grabar un vídeo pero miro vi al final no me ha grabado y después la vi ha haciéndome una foto y la he echado a bronca porque no se podía hacer ni fotos ni vídeos entonces tengo aquí una pequeña foto de estrangil que os la enseñó por aquí pero ahí todavía no me habían puesto nada simplemente es el ese y tenía los monitores al lado pero no se ve absolutamente nada porque todavía no me habían puesto nada y bueno he llegado para allá me tomaron la atención me pesaron y besaba un kilo de más que hace dos semanas he puesto un kilo en dos semanas y pues nada me tumbaron en la cabilla me echaron el lubricante de la barriga y nada más que me pusieron la máquina del tirón me detectó a mi bebé que es un pedazo de bebé o sea voy a quedar flipados está muy bien formado la cabecita el corazón el cerebro todos los al empezar me iban a detectar si podía salir con altos riesgos de tener síndrome de down que no es nada malo pero bueno que te hacen las pruebas para saberlo por si quieres abortar tal y cual gracias a dios está todo bien pero en la placenta me han detectado una cosa que no sé cómo se llama ahora mismo pero lo que hace es que tengo la atención un poquitín alta vale sí que es verdad que para la edad que tengo está muy bien porque tengo 21 años por lo que por esa parte no hay riesgo pero por otra parte es por el peso que también está un poquito elevado siempre se debe comer y después también había esto ha visto otros factores como familiares que mi madre siempre tenía atención alta de los embarazos mi padre también tiene atención alta siempre mi abuela mi tío tiene un tratamiento de hecho porque hipertenso o sea que por parte de mi familia somos todos un poco hipertenso entonces pues me han detectado un poco la atención alta por lo que me tengo que hacer bueno lo que me tengo que tratar durante todo el embarazo desde hoy hasta las 36 semanas hasta casi antes de parir y es una pastilla una pastilla que me la tengo que tomar por la noche después de cena vale simplemente una por la noche para controlar un poco para que yo esté bien para que el bebé esté bien porque en el segundo trimestre decía que cuando tenía más río entonces lo querían prevenir desde ahora hasta el final del embarazo por así decirlo me apareció muy bien yo estaba súper contenta cuando me han dicho que está todo súper bien le escuché su corazoncito como la tía yo me emocioné me puse a llorar porque claro ves que es algo que te quedabas impactada y sembra ostras vaya pedazo de bebé es que era enorme para las semanas que llevo que le pregunté que si llevaba 12 semanas realmente o me habían dicho de más o de menos me han dicho que básicamente son 12 semanas varía un par de días menos pero no me iban a cambiar la fecha de parto ni nada porque lo que variaba en edad días por lo que no era necesario a mi prima sí que es verdad que le dijeron más meses de la cuenta y le tuvieron que quitar dos meses de encima o sea que imaginaros y a ella sí le varió la fecha del parto por lo que nada estoy súper contenta porque yo cuando escuché ese corazoncito la tía y digo madre mía es que yo no me creo que tenga nada dentro todavía porque como a veces me nota un piquito en la barriga pero no tanto y no pensaba que estaba tan abajo porque el feto está como muy abajo acerca de de tus partes sabe yo pensaba que estaba más en la barriga pero me ha dicho que no que a medida que va creciendo se va recolocando más en la barriga sabe que a peinito está ahí abajo claro yo soy mami primeriza yo no tengo ni idea o sea ni idea y claro mi novio también se emocionó el sexo no me lo han dicho yo de todas maneras fui con la mentalidad decir por favor si sabéis si es niño niña no me lo digáis ponerme en un papel que quiero hacer una fiesta sorpresa me dijo la mujer que sin problema que ya no me lo iba a decir pero de todas maneras al hacerme la ecografía vieron que todavía realmente no sabían al cien por cien si era niño niña por lo que como no lo sabía segura pues querían esperar hasta la segunda eco que es finales de enero principios de febrero cosas en que ahí me lo van a decir claramente claro ahí no se veía realmente miembro seguía el cordobuilica se le veía las manitas perfectamente el cerebro se le ve la cabeza se le ven los pies perfectamente o sea es que se le ve que está súper formado es que me dice la mujer que está súper formado para la fecha que tienes que realmente tengo casi tres meses y es que está súper súper bien formado sabes y bueno eso ahora os haré un vídeo para que lo veáis mejor porque así no lo estáis viendo mucho pero bueno este es mi bebé todavía no se sabe que si es niño niña pero bueno hay muchas teorías que dice mucha gente que está más más formado y grandecito pues que es un niño yo sinceramente no lo sé tampoco quiero creer que es un niño o una niña porque a mí realmente me da igual obviamente tengo preferencia por una niña pero a mí los niños también es que me gustan mucho mi novia 100% que era un niño pero bueno que si una niña tampoco se va a decepcionar lo que venga que venga bien sano salvo y bueno que sea lo que dios quiera sea a mí realmente me da igual no tengo una preferencia me gustaría que fuera niña pero si es niño también me gustan los niños ya que me gustan me gustan los niños general que es que bueno hoy me jato de reír y ya la primera ecografía podéis observar que se ve perfectamente el cerebro o sea vaya pasado luego en la segunda está del perfil o de lado y se le ven las manitas perfectamente o sea es que es una pasada se ve súper bien mirar el pedazo de bebé que tengo yo aquí adentro para las pocas semanas y la poquilla barrilla que tengo es que es increíble es enorme y parece que se está riendo aquí o sea que que gracioso o que graciosa por aquí se ve súper bien que como veis es que grande y esta es una pata que la tiempo arriba el niño no paraba de moverse o la niña y bueno por aquí está en general que está bien formó y bien grandecillo para los dos semanas que tiene y último contesta otra cosa se me ha olvidado cuando me estaba haciendo la eco el niño o la niña nada más que hacía moverse a mí me hace una gracia porque venga para arriba y venga para abajo y a la mano para arriba y ahora mueve las manos y ahora mueve los pies estaba súper contento o contenta yo me me haga y digo ay por dios lo que se mueve va a hacer un rebotillo una rebotilla y yo gordo lo está viendo como se mueve y dice uy qué barbaridad no para de moverse y claro digo a lo mejor cuando me haga la eco basta de culo o no o yo que sé o va a ser muy pequeñito o no se va a venar y cuando me veo hace pedazo de bebé moviéndose ahí parecía que tenía vamos vida tiene obviamente pero yo que sé parecía que estaba ahí en su ancha disfrutando y ahí en la placenta se le veía perfectamente el corto ubírica hay que verlo que nada chicos yo creo que el siguiente vídeo no sé si es un poco informando cómo sigo o ya diciendo realmente si es niño o niña y haciendo la baby shower no sé lo dejo aquí así que nada chicos espero que os guste no quiero ser muy pesado con los vídeos de maternidad pero bueno ya sabéis emoción y os quiero muchísimo nos vemos el domingo que viene en mi canal con un nuevo vídeo